en el fútbol femenil. Ahí viene la jugadora, esta portero del equipo, se cae y se lesiona. Se lesiona, pero lo más increíble en este partido de San Luis contra el Toluca es que meten el gol. Se aprovechan. En las rivales, Mariel Román metió el esférico en la portería. Dijo, a mí no me importa que te hayas lesionado, lo que habla de un... Falta de fair play. Sí, falta de fair play porque, mira, se lesiona, se le dobla el tobillo, pero después viene la chica y dice, ¿sabes qué? A mí no me importa y meten el gol. No, no, no se vale. Y pues hubo... Está muy polémica esta situación. ¿Y no lo anularon? No, pues es que es parte del... A ver, yo les hago una pregunta. Ahorita es minuto 34, no pasa nada. ¿Qué hubiera ocurrido si este es el gol que te da el título? No, no, no. ¿Tú crees que para darte el título a alguien se hubiera parado? Mira, se ve más mal el equipo por haber hecho esto. Insistimos, lo que siempre ha prevalecido, lo que debe prevalecer es el fair play. El fair play. Estoy de acuerdo contigo. ¿Qué es eso? Sí, juego limpio, ¿no? O sea, que tienes que jugar bien al fútbol, que tienes que... Y bueno, pues dijeron... No te puedes aprovechar de una lesión de una jugadora. Sí, se vio muy gandalla, ¿no? Sí, exactamente. Ahí lo que debe haber hecho cualquier jugadora es sacar el balón para que sea atendida. Así es correcto. Y no también era obligación del árbitro... Pues es que no lo puede parar. No, no lo puede. No lo puede parar si las otras jugadoras continúan, porque a final de cuentas no fue una lesión que le provocó el rival. Fue ella sola, entonces dice, a ver, pues ella se lesionó su problema y las chicas siguieron jugando. Hoy, por cierto, jugaba el equipo de las Rayadas contra Pumas, 7 de la tarde en el Estadio de los Rayados.